Que... dale, dale lo que tienes ahí. Vaya, dáselo. ¿A qué te refieres? Para que se alegre un poquito, eh. Me refiero a lo de... ¿A mis calcetines? A lo que hemos encontrado en un cadáver. Ah, sí, antes hemos encontrado un cadáver y le hemos quitado un anillo que tenía. Sí, yo creo que era un cadáver de guerra y a lo mejor es de tu difunto maridos, porque un difunto estaba, desde luego. Sí, un difunto... Bueno, estaba hecho una puta mierda. Estaba partido por la mitad. Joder, además tenía trozos ahí de... de intestinos y estas cosas que tiene la gente por dentro, ¿sabes? Quería detener una muerte jodidamente horrible. Sí, bastante lenta y dolorosa. Sí. Es más, yo le hurgué las heridas. No sé por qué, pero lo hice. Bueno, gracias por encontrar el anillo de mi marido. Estoy en esta puta llave que no sé de qué es. Pero si esto parece la llave de una... de... ¿Cómo se llama esta cosa? Sí, automóvil, automóvil. No, no, de un baúl. No, de un baúl electrónico o algo así. Tú estos simbolitos los... No sé, yo los distingo por un coche. A ver. Pues lleva dos subes de baúl. No sé, yo los distingo por un coche. No sé, yo los distingo por un coche. No sé, yo los distingo por un coche. Gracias por ver el video.